Alberto Fernández, ¿cómo le va? ¿Podemos preguntar qué tal la reunión? ¿De qué trató? La reunión fue una reunión convocada por Monseñor Lugones, de la que participaron todas las organizaciones sociales, y que forman parte de la pastoral social, y que hablamos de cómo encarar el problema de resolver lo que hoy es la pobreza, el hambre, y fundamentalmente cómo recuperar el trabajo para estos sectores que han quedado muy marginados de todo. ¿Seguido con algún compromiso en concreto? Sí, el compromiso con estos sectores para mí es pleno. Solo vamos a ser mejores cuando tengamos menos pobres, y menos gente indigente, y menos gente necesitada. Ahí vamos a ser una mejor sociedad. Para mí esto es una prioridad. Es una prioridad terminar con el hambre, es una prioridad atacar a la pobreza, y es una prioridad incorporar a todos estos sectores a la sociedad, que vuelvan a ser actores del trabajo en la sociedad argentina. Fue una muy buena reunión. Quería preguntarle, lo llevo un poquito a lo que está sucediendo en Bolivia, con la autoproclamación de Yanín Áñez como presidenta de Bolivia. ¿Qué opinión le merece? Y también lo que ha dicho hasta ahora, digamos desde Cancillería, que no reconocerán porque no tienen elementos suficientes todavía para reconocerla como primera mandataria legítima. Bueno, la Cancillería tuvo muchas dificultades para ver lo obvio, que es que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Espero que no reconozcan el resultado del golpe de Estado. Para usted entonces tampoco es legítimo el poder que tiene Yanín Áñez hoy. Hubo un golpe de Estado. Hubo un jefe del ejército que le pidió la renuncia a un presidente, una policía que se amotinó para dejar desguarnecido al presidente. Eso en cualquier lugar del mundo se llama golpe de Estado. Los únicos que no lo han visto es que no hay gobierno.